Bueno, vamos a empezar a grabar la clase. Ok, guys, we are going to start. Ok, so the first thing that we are going to do today is that I am going to explain you how the grades are going to be. About the workshop that you have to do, about the final evaluation that you have to do. So, I am going to explain you, you know, the grades that we are going to work on this level. Did you understand? Or did you set? Did you understand? ¿Entendieron algo más o menos de lo que dije? No importa si no entienden bien. No, profe, la verdad no. Profe, yo le entendí hasta donde dijo que íbamos a grabar la clase. Eso lo dije en español, que bueno. Sí, hasta ahí le entendí. Eso yo para qué le digo mentira, la verdad. Bien, bien, bien. Ahí le entendí. Bien, 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 bien. No, no te preocupes. Ok, I am going to explain you a little bit. Grades are notas. So, in this moment, I am going to explain you the grades, notas, in this level. ¿Algo sobre las notas del segundo nivel? Yes, I am going to explain you the grades. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a estar trabajando las notas. Pues la idea, la idea, a mí siempre al principio me gusta como explicar las estructuras y todo en español, pero la idea, pues a medida que vamos avanzando los niveles, les voy a ir hablando un poco más en inglés para que ustedes también vayan trabajando la parte de escucha, que es muy importante. Pero fundamental que si no me entienden, pues que me lo hagan saber. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que pensaba hacerlo, pensaba hacerlo diferente como de manera verbal la evaluación, pero creo que porque hay como varios estudiantes, me va a tocar. Creo que la vamos a seguir haciendo como lo veníamos haciendo. Yo les envío un trabajo, yo creo que mañana se los envío, eso es el 50%, y el 50% vale la evaluación final, en la cual para los que no saben, pues yo les envío el link, ustedes ingresan y pues desarrollan ahí la, la, la que es la evaluación. Y ya después vamos a ver cómo trabajamos en los otros niveles, porque siempre hay varios acá, porque en los otros niveles lo que tengo es que hay unos que hacen los trabajos y hacen la evaluación final y hay otros que no hacen los trabajos, o sea, no entregan talleres, sino es participación y la evaluación final es verbal, ¿sí? Que obviamente me parece mejor, yo siempre la he hecho así, para que obviamente se vea más el resultado. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos viendo a poco, ¿listo? Bueno, ¿qué? ¿Se les olvidó algo más o menos? ¿Repasaron algo de esas dos semanas? ¿Semana y medio? Yo la verdad estuve medio revisando lo que hice en el primer nivel. Sí. Porque el primer nivel lo hice con un profesor llamado Carlos. Carlos. ¿No gordita? Sí, uno medio rellenito, buena gente. Ah, creo que ya sé que en las escuelas, sí, sí. Pero yo ya lo hice hace bastante tiempo, pero aún así tengo ciertas cositas ahí un poquito claras, pero ahí despacito digo como repasando lo que hice con él, no sé mucho, ¿no? Me sé los colores. Es un avance, es un avance. No, mentiras, pero sí he repasado algunas cosas, porque hace ya meses que no tocaba nada del tema del inglés, pero sí, sí repasé alguito. Y suele pasar, o sea, alguna vez un profesor de la universidad nos decía que los idiomas son desagradecidos. Si uno no los practica, la verdad se va olvidando, se va olvidando muchas, muchas cosas, más que todo la parte de vocabulario. Pero, ¿quién quiere tener una conversación así rápida, más o menos, de lo que vimos el nivel pasado? ¿Así como la presentación y eso, profe? Continuo, Laura. Muy bien, Laura. ¿Hola? Señor. Ok, do it. We are going to do it. No, pero yo solo le estaba preguntando. Ah, yo creo que estaba preguntando, ya que ya, dale, dale, a ver, listo. Hi, Laura, ¿cómo estás? Hola, profesor. Bien, gracias a ti. Very good, very good. Ok, so, what's your name? My name is Laura. What's your last name? My, your last name? My last name? Is Moreno Garavito. How old are you? How old are you? Ay, profe, se me olvidó, pero... La edad, ajá. La edad. One moment, teacher. No worry, bueno, mientras, mientras, espera Laura, con quien la continuamos ahí, mientras tanto, a ver. Yo, teacher. A ver, listo, dale, Angie, ok. Angie, how old are you, Angie? Twenty, twenty eight. Twenty eight. How old is your dad? How old is your dad? My dad is forty-two years old. Where are you from, Angie? I am from Bogotá. Where is your mom from? Where is your mom from? My mom from Eastport is Boyacá. My mom is from Boyacá? Okay. Yes, from Boyacá. What's your phone number? What's your phone number? mi phone number is 318 5 2 7 W 0 3 0 6 ok now how do you spell your last name how do you spell your last name A N not your name but your last name ah ok B U U U U U U N no perdón E N T E no perdón I puente puente is se me dio la se me dio la se me dio la tall is your mom beautiful yes my mom is beautiful is your dad what is your dad short no my dad is tall ok 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 are you studying english in this moment perdón me repite are you studying english in this moment estoy estudiando english en este momento yes yes i am studying english class in this moment no how how now ok is your is your mom working in this moment is your mom working in this moment no she is not working ok so what is this what is this it is a pen ok very good no what are this well this power so what are this que que es eso ajá this what are this son toallas si me lo i they are they are this are they are they are they are good that was good that was really good eso prácticamente lo que acabamos de hacer con Angie fue un pequeño resumen más o menos de lo que habíamos visto el primer nivel la presentación personal el verbo to be que es esto presente continuo yo sé que puede que se les haya olvidado cositas es normal si a la idea ahorita es que vamos a hacer un repaso vamos y vemos un tema nuevo que me parece muy importante y un tema que es el principal que quiero que nos quede muy claro listo bueno para los que son nuevos pues ya saben que vamos la idea es que me vayan preguntando si no van entendiendo algo la idea la idea es que todos todos tengan el mismo nivel vale a ver entonces les voy a compartir pantalla un segundo ojalá en los siguientes niveles de verdad podamos trabajar vamos a ver si al final de este lo podemos hacer a poder hacer unas conversaciones así a poco con ustedes pues que es lo que lo que más me me interesa como les dije pues la verdad la idea del inglés es es súper importante siquiera que yo yo el año pasado les comenté a unos estudiantes con los que yo estaba trabajando mucho la parte de speaking pues la opción de no sé si han escuchado algo de oper de cultural care que es de ir a cuidar niños de Estados Unidos algo así no sé si han escuchado algo así han escuchado más o menos no yo sí algo he escuchado de que incluso hay personas que se van y les pagan las carreras sí pero o sea digamos les comento así digamos por encima pues yo siempre comento esto porque es que ustedes saben que las oportunidades laborales en este país a veces son complicadas o sea yo sé que ustedes pueden que se gradúen y pueden que no sé encuentren trabajo como pueden que no porque ahorita está un poco complicado entonces pues ahí es donde el inglés cumple un papel muy importante hay una opción que se llama au pair que es precisamente mi hermana de hecho está haciendo los papeles para ver si ellos quieren viajar digamos en enero del otro año y tengo varias amigas que viajaron digamos con las que estaban en la universidad y es que es súper bueno o sea es tener un inglés conversacional y la verdad se gana súper súper bien y ellas están en Estados Unidos se la pasan viajando pues como allá les pagan todo pagan súper súper bien entonces es una muy buena opción entonces yo les había comentado a unos estudiantes del año pasado y a principio de año una estudiante del SENA también pues dijo que se había graduado y que que le comentara cómo era eso entonces pues le pasé como un contacto así de alguien que que hacía esos que hace eso obviamente hay que deben ser programas como confiables es de la OPTC donde yo estaba el programa donde yo estaba estudiando entonces nada ahorita está haciendo los papeles y creo que ya a final de año se va es una muy buena opción que les estaré comentando en este nivel de a poco por eso me interesa que trabajemos mucho la parte de speaking porque con ella hicimos los cuatro niveles y al final así al final les toca les piden como una conversación en inglés y nada la pasó así pues muy bien entonces es una muy 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 buena opción que les voy a estar comentando ahí de a poco espérenme voy a compartir aquí rápidamente pantalla creo que alguien de este grupo también me ha preguntado por eso por la cuestión de la plata bueno esos ahí pagan como 200 dólares semanales son más o menos pues allá les dan estadía les dan de todo pero sí por eso digamos lo importante en inglés es hasta los 26 años hay también para hombres para mujeres y como les digo hay varias amigas que están allá en eso y normalmente van a un año van un año y aplazan bueno ponen otro año de más porque se ve muy bien aparte acá en Colombia todo está muy mal pago entonces es muy buena muy buena opción a ver a ver a ver en este momento les estoy compartiendo acá el pdf a color sí lo alcanzan a ver sí se ve bien tengo puede ok so now we are going to do this one ok we are going to do this part ok here we have some pictures how are the two pictures difference ask questions to find the difference so look at this here we have one picture and two pictures we have two pictures and you are going to ask questions to another person and the another person is going to answer so for example glasses what does he mean where are the sunglasses gafas de sol ah what does he mean all this where are the sunglasses what does he mean in spanish all this donde están las gafas entonces las gafas de sol so for example look at this están al lado del televisor no so in picture one they are or they are next to the television in picture two they are in front of the television so what you have to do is this you have to ask questions entonces lo que vamos a hacer acá es que va a escoger a alguien y alguien va a hacer una pregunta ya sea con plural o singular y la otra persona dependiendo de la el vocabulario y de donde es el objeto pues lo vamos a hacer listo vamos a hacer un poquito acá rápido recordemos how did you say donde está el libro como preguntamos donde está el libro where is the book where is the book and how did you say está sobre la silla recordemos que it is porque estamos hablando de uno solo donde está where is the I don't know where is the clock donde está el reloj it is on the wall está en la pared siempre recordemos que el it is cuando es uno solo now how do you ask donde están los cuadernos how do you say donde están los cuadernos we are we are we are we are the notebook the notebook donde están los espérame ok where are the notebooks aquí donde está el libro donde están los cuadernos cambiamos a r porque estamos hablando de plural de varios y le ponemos acá la s si no ponemos la s quedaría donde está el cuaderno donde están el cuaderno los cuadernos le ponemos la s how do you say están debajo de la mesa como diríamos están debajo de la mesa quien recuerda como es debajo de la mesa quien se acuerda debajo de table pero como decimos debajo de la una under under the table ajá entonces recordemos que they are porque estamos hablando de varios donde están las sombrillas where are where are the umbrellas vamos a ver un pequeño review rápido de las proposiciones ok in es en o dentro en o dentro on is what is on sobre sobre encima good what is under what is next to what is in front of sobre what is behind behind detrás behind between between in on under next to in front of behind behind between en mediodía so it's ok so according to that we are going to do a little example so for example in this part who wants to ask a question una persona va a hacer una pregunta digamos dónde está el computador dónde está la maleta dónde está la pizza y esa misma persona va a escoger a otra persona la cual va a responder listo so let's start with I don't know Diego you are going to ask the question to anybody we did the 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 note books but Entonces, algo plural en... ¿Cómo se dice el modano? Un en singular. Where is, cuando es uno solo, digamos, how do you say, ¿dónde está la sombrilla? ¿Cómo diríamos dónde está la sombrilla? Where is the umbrella? Where is the umbrella. Recordemos que si le ponemos el A es dónde está una sombrilla, pero queremos decir dónde está la sombrilla. Entonces, where is the umbrella? Where is the umbrella. Ajá. And you choose anyone. Escoja a alguien ahí que vaya a que responda, al que sea. A Brian. Brian. Ok, Brian. Ay, Dios. Don't worry, don't worry. Worries. Tenemos que decir, bueno, en la... In picture one, en la imagen uno están tal lado y en la imagen dos están tal lado. Ya. Me recuerda cómo se dice papelera, profe, no es el favor. Waste basket. Waste basket. Ajá. Ok, entonces. In the picture one, where is on waste basket. Algo quedó mal al principio. ¿Quién le colabora ahora? Perdón. Al topero, entonces, como estamos hablando de una sola, respondemos con they are o con it is. It is. Ah, entonces. It is. Ya. In the picture one, it is. In waste basket. In the waste basket, very good. Ajá. And in the picture two, in the picture two, it is. Al lado de la papelera o debajo en la mesa cualquiera. Sí. Debajo, ¿cierto? No alcanzo a ver bien. Yes. In the picture two, it is. Under the table. Under the table, very good. Ok, the final one. Maybe, I don't know, maybe, who? Paola Angulo, can you please ask the question? Paola Angulo, I'm sorry. Ok. ¿Cómo se? Ah, si, computador se dice laptop, ¿no? Tenemos laptop, que es el computador de este de acá. Tenemos computer, que es normalmente el computador de mesa. Laptop, computer. Ok. ¿Dónde está el laptop? Ok. ¿Quién? ¿Quién me respondería? ¿Daniel Nieves? Ok, Daniel. Vamos a ver. ¿Qué? In picture one. ¿Qué? El computador. La primera imagen está en la mesa. El computador. Están en la mesa como digamos. No. No. ¿Quién le colaboró? Bueno, detrás de la lámpara. La lámpara es lamp. ¿Cómo diríamos estar detrás de la lámpara? ¿Quién le colabora ahí? ¿Cómo sería? ¿Ahí? ¿Behind the lamp? Entonces, recordemos que acá en esas preguntas podemos decir, it is, o podemos decir, el libro está, digamos, the book is, acá. En vez del it, podemos colocar the clock, acá lo mismo. ¿Dónde están los libros, los cuadernos? They are, o podemos colocar, the notebooks are, está, under the, whatever, ¿sí? Ok, so that's it. Now, do you remember, bueno, eso era lo que, how do you say, ¿qué es esto? ¿Quién se acuerda cómo decíamos, qué es esto? ¿Qué es esto? What is this? What is this? What is this? Podemos decir, what is this? What's this? How do you answer, es un, es un reloj de mano. ¿Cómo diríamos? Es un reloj de mano. ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice el reloj de mano? Es un reloj de mano, empieza así, empieza por W. A. Wallet. Watch. Watch. It's a watch. ¿Qué es esto? What is this? ¿Qué son estos? ¿Quién se acuerda cómo es que son estos? What is this? What is this? What are, what are these? What are, what are these? Recordemos, what is this, what is this, que es esto, what are these, que son estos. ¿Cómo decimos, son lápices? ¿Qué es? These, these are, they are, they are pencils, they are, they are pencils, they are pencils. Pencils, ajá. Entonces, what is this, que es esto, los ponemos con it is, porque estamos hablando de uno. ¿Is pencils? Es un carro, es un lo que sea. O sea, recordemos que qué pasa si, eh, si la siguiente empieza con vocal, ¿qué colocaríamos acá? El an. Recordemos que este a significa un, un carro, un, pero cuando la siguiente palabra empieza con vocal le ponemos an, ¿no? Es una manzana. It's an apple. Sí, eso es solo cuando va con uno. Listo, tenemos el de where, what is this, what are these. Now look at this. I'm going to show you one part in this part. Look at this. Espérame un segundo. Okay. Now we are going to do something. I'm going to play a video. I'm going to play a show video. And there are two girls who are speaking about the personal presentation. The name, the last name, the spell, the names, and the profession. So you are going to listen and you are going to tell me what they said. Did you understand? ¿Entendieron un poco? ¿Qué escuchemos? Alguien está escribiendo por WhatsApp que no ha podido entrar a la clase. No, no cuenta. Bueno, que te lo intenta ver otra vez nuevamente. Gracias, profe. Qué pena. Okay, don't worry. Listo. ¿Cómo decimos? Bueno, ¿qué dije? ¿Quién entendió más o menos lo que dije? So we are going to watch a video about two girls who are speaking. Que nos va a mostrar. Yo, Tiche. Tiche, que nos va a mostrar un video. A ver, dale, Paola. ¿Cómo sería entonces? Que vamos a ver un video sobre una explicación del tema. ¿Qué vamos a hacer? Es un video sobre dos girls who are speaking in English about the personal presentation. The name, the last name, the phone number. ¿Un video sobre la presentación personal? Ajá. So, I'm going to play this video. Entonces, le van a estar haciendo dos preguntas. Bueno, vamos a ver la primera. A dos, ¿a dos qué? A dos muchachas sobre la presentación personal. Entonces, vamos a escuchar la primero. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Molly. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Greenberg. ¿Y tu se llama? G-R-E-E-N-B-E-R-G. ¿De dónde eres? Soy de Nueva York City. ¿Qué haces? Soy un profesor. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es 203-254-8652. ¿Qué tal es tu ahí? ¿Se escucha un poco de distorsión al fondo? ¿Pero más o menos entendieron algo? Creo que la verdad se escucha. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entendí que le decía que cuál era su nombre, su segundo nombre, apellido, de dónde era y el número de teléfono. Y la verdad. ¿Entendrán el nombre? O sea, las preguntas son claras, pero la respuesta sí se escucha muy feo. La verdad. O sea, las preguntas son claras, No se entiende. Vamos a ir pausando acá rápidamente. Y les voy a ir preguntando. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Molly. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Molly. Mi nombre es Molly. ¿Cuál es tu último nombre? Mi último nombre es Greenberg. ¿Cómo lo llamas? G-R. Entonces, ahí dijo el apellido Greenbell, y ahora lo va a... a DLTA. O sea, si alguien lo intenta... si alguien sabe más o menos cómo... cómo fue la DLTA. ¿Quién lo escribe en el chat ahí? ¿Alguien lo alcanzó a coger? Bueno, la vamos a pintar aquí nuevamente para que alguien lo escriba ahí en el chat. Mi último nombre es Greenberg. ¿Cómo se llama? G-R-E-E-N-B-E-R-G. ¿Alguien lo alcanzó a coger? No, yo no entendí las dos primeras. A ver, hay alguien que apuntó. Vamos a colocar la última vez, a ver. Empieza con G, la G, ¿no? G-R-E-N-B-E-N-B-E-R-G. A ver. ¿Alguien lo alcanzó a coger? Pues yo lo que alcancé a entender fue lo siguiente. Yo lo voy a escribir, a ver si de pronto es así. A ver, hay alguien más ahí que lo escriba en el chat. A ver, si acaso va a coger más o menos como... ¿Cómo era? No sé si escuché mal. La verdad es que no entiendo casi nada. Ok, no te preocupes. Ok, no es... Es Green, de verde, Greenberg. Ya lo vamos a ver ahorita al final acá. Vamos a ver con la segunda. Ok, mira aquí. What is her name? What is her name? Her name is Emily. Ok, Emily. My last name is Hamilton. How do you spell that? Spell it H-A-M-I-L-T-O-N. Ahí, lo vamos a escuchar otra vez. Y alguien por favor que lo escriba en el chat a ver si alcanza a eletrarlo. How do you spell that? Spell it H-A-M-I-L-T-O-N. La última vez, a ver. ¿Alguien se apuntó? A ver. How do you spell that? Spell it H-A-M-I-L-T-O-N. Ok, ¿alguien? ¿Alguien que lo ha cogido así más o menos? No, ¿cómo son las primeras? Ok, H. ¿Quién más o menos lo cogió? No, nadie. Bueno, espérame, ya les conozco. Creo que cogí las últimas. M-L-O-P. What do you spell it H-A-M-I-L-T-O-N. Ya nada más, completos. What do you do? I'm a teacher. What's your phone number? My phone number is 919-960-6081. Where do you live? I live in Santiago, Chile. Now we are going to see the lyric. Vamos a ver ahora con letra. A ver si más o menos fue lo que... What's your name? My name is Molly. What's your last name? My last name is Greenberg. How do you spell it? G-R-E-P-E-N-B-E-R-G. Where are you from? I'm from New York City. What do you do? What do you do? Eso lo vamos a estar viendo ahorita. What do you do? ¿Qué quieren que se dice? What do you do? What do you do? What do you do? ¿Qué haces tú? Ah, ¿qué haces? Refiriéndose a la profesión. What do you do? ¿Qué haces? I am a teacher. De hecho, no sé si alguna vez les ha dicho que los británicos, en vez de decir teacher, teacher, dicen los americanos, cuando terminan E-R, la letra, ellos dicen como si fuera una A. I am a teacher. Teacher. Y no dicen water, sino whatsapp. Entonces la E-R la cambian por una A. Ok, I am a teacher. I am a teacher. What's your phone number? My phone number is 203-254-8652. What's your name? My name's Emily. I'm Emily. What's your last name? My last name is Hamilton. How do you spell that? You spell it. How do you spell that? ¿Cómo letra es eso? ¿Cómo letra es? A-M-I-L-G-O-N. What do you do? I'm a teacher. What's your phone number? My phone number is 919-920-2081. Where do you live? I live in Santiago. Where do you live? What is where do you live? ¿Dónde vives? I live in Santiago, Chile. De hecho, muchachos, esa es la forma correcta de ver, digamos, un video en inglés. Ya sea una canción, una película, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo varias veces, a ver qué entendemos, después poner la letra en inglés y ya por último, si no tenemos cositas, la ponemos en español. Esos tres pasos son los principales para empezar a mejorar la parte, la parte de la escucha. ¿Listo? Ok, so, bueno. Quiero decir, claro, de lo que hemos visto, bueno, las proposiciones. ¿Dónde está es? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde están los libros? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Y vamos con lo más importante. Como les digo, hay muchas cosas que se les puede olvidar, que no pasa nada, pero como les digo, esos tiempos van a ser fundamentales. ¿Cómo dirías? Yo estoy trabajando. ¿Cómo dirías? ¿Estoy trabajando? Working. I am working. Sí recordamos ese tiempo, ¿no? Que va con el verbo to be. I am, you are, she is. Y al verbo le ponemos el ING, ¿no? Para trabajando, jugando. How do you say, Paula, están estudiando inglés. Paula is studying. Ustedes ya saben que todos van así, ¿no? They are, no, they are cooking. Ellos están cocinando. We are learning French. Digamos, nosotros estamos aprendiendo francés. Entonces, va con el verbo to be. Ya saben, I am, you are, she is. Y el verbo todos van con el ING. ¿Listo? Ahora, ¿cómo? ¿Do you remember how do you ask? ¿Se acuerdan cómo preguntamos? ¿Cómo me preguntarían? ¿Estás viviendo en Vélez? ¿Se acuerdan cómo diría? ¿Velez? Dime. Tell me. ¿Do you live in Vélez? Esa que acabas de hacer es, do you live in Vélez? Ese es un tiempo que vamos a estar viendo este nivel, que es el presente simple. Estudios en Vélez, no está mal. Pero quiero que digan, ¿estás viviendo en Vélez? ¿Yo are living in Vélez? Pero bueno, aquí hay, aquí digamos, usted está afirmando, tú estás viviendo en Vélez. ¿Y cómo preguntaríamos, estás viviendo en Vélez? ¿Quién se acuerda qué hacemos? ¿How are you? Are you, exacto. Lo que hacemos es colocar este verbo to be de primeras. Are you living in Vélez? Por ejemplo, Paula está estudiando inglés. Ahora, ¿cómo preguntaríamos, está Paula estudiando inglés? Lo que hacemos es colocar el verbo to be de primeras. Is Paula, está in English? Y listo. Ellos están cocinando. They are cooking. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Están ellos cocinando? Mojemos el verbo to be de primeras. Are they cooking? Y le ponemos, ahí dice, entonces, are you living in Vélez? Vamos a responder esa. We are going to answer the affirmative. How do you answer? ¿Cómo responderíamos? ¿Estás viendo, are you living in Vélez? Yes, I live in Vélez. I live in Vélez. ¿Qué nos falta ahí? I am. I am. O sea, ahora aquí dice, yo viviendo. Para decir, yo estoy, I am, ¿no? I am living in Vélez. The negative. I am living in Vélez. No, I am. No. I am not living. I am not, ajá, living very good in Vélez. Muy, very good. Now, is Paula studying English? ¿Cómo decimos? Sí, ella está estudiando inglés. Yes. Sí. Ajá. Estudié. Estudié en inglés. Estudié en inglés. Pero podemos poner she o podemos poner la misma Paula. Paula está estudiando inglés o ella está estudiando inglés. Pero no podemos poner las dos, ¿no? Negative. No, she is not. No. No. Paula is not. Paula is not. She is not. Estudié en inglés. Y ese, muchachos, es el presente continuo que, como les digo, se les puede olvidar lo que sea, las proposiciones, hasta cuál es su nombre. Pero de aquí en adelante, muy, muy importante, ese tiempo que es el presente continuo. Recordemos que el presente continuo son las cosas que estamos haciendo en el momento. Normalmente van acompañadas de, por ejemplo, están Angie y Milena, digamos, are Angie en Milena, otro verbo, reading a book. Están allí, leyendo un libro. Yes. Podemos poner Angie en Milena. Bueno, o podemos colocar, ¿qué? They are. They are reading a book. Ellos están leyendo. El B negativo, no. They are not, o they aren't, reading a book. Any question? Do you have any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? No pasa nada, ya saben que quiero que este tema sea el principal de aquí para adelante. O sea, estos temas, este quiero que quede principal del primer nivel. ¿Quién tiene alguna duda de este acá? Who has any question? ¿Todo claro? Yo, la verdad, hay cosas que es por lo mismo, por lo que no se ha repasado, pero yo le pego otra repasadita ahorita en un rato al video y... Ah, perfecto, listo. Ya. Y los demás, ¿también, bien? Profe, para aplicarle el ING a los verbos, o sea, ¿cómo se hace? Con los mismos, o sea, ¿siempre igual? O sea, sí, digamos, si tú quieres decir, bueno, tenemos aquí los verbos, el verbo to be in, I am, you are, she is, bueno. Y lo que hacemos es, a todos los verbos, ya vamos a ver precisamente las tres excepciones que habíamos visto la vez pasada. El verbo trabajar, work, para que estén trabajando, working. Todos los verbos, no sé, ver televisión, watch, washing. A todos los verbos, a todos, absolutamente todos, le ponemos el ING. Ahora, hay unas pequeñas excepciones, que por ejemplo, cuando el verbo termina en E, como por ejemplo, dance, bailar, live, vivir. Se pone S, ¿no? Para decir, digamos, yo... Se le cambia la E por la ING, ¿no es? ING. Entonces le quitamos esta E y le ponemos ING. ING. A todos, normalmente, digamos, no sé, otro verbo. Ah, snore, snore, que es roncar, snoring, pero un verbo, a ver, bueno, cook, ya saben que cooking. Bueno, normalmente se les pone el ING a todos. Aquí ahora, cuando terminan E, le quitamos la E y le ponemos la ING. Esa es la primera excepción. ¿Quién se acuerda de la segunda excepción que habíamos visto? Cuando termina, cuando empieza en consonante, vocal y termina en consonante, se repite la consonante. Ajá, muy bien, Rodrigo. Entonces, cuando el verbo es pequeño y es consonante, vocal, consonante, o, consonante, consonante, vocal, consonante, lo que hacemos es no solo ponerle el ING, sino duplicar la última. Entonces, running, duplicamos la última letra, que es la M, la duplicamos y le ponemos el ING. Sí, digamos, Camilo está corriendo, Camilo is running. Yo estoy nadando, I am swimming. Entonces, lo que hacemos es duplicar la última y ponerla acá. Como les digo, eso solo pasa con los verbos que son consonante, vocal, consonante, o, consonante, consonante, vocal, consonante. El resto de verbos, no sé, viajar. Mi mamá está viajando. My mom is traveling. ¿Qué le ponemos? Traveling. Mi papá está, otro verbo, otro verbo. Enseñando, teach, teaching. O sea, todos van con el ING. Solo que cuando terminan E, le quitamos la L, le ponemos el ING. Cuando terminan consonante, vocal, consonante, duplicamos la otra. Le ponemos ING. Aquí duplicamos la última y por ING. Estas son las dos secciones que son, digamos, lo más importante. Hasta ahí, ¿qué tal, muchachos? ¿Hay alguna duda? No question, teacher. Very good. Very good. Porque precisamente lo que vamos a ver ahorita, espérame, precisamente, a ver, a ver, a ver, espérame un segundo. Ah, bueno. Un repaso aquí rápido, rápido también de lo que es el verbo to be, ¿no? How do you ask me? ¿Cómo preguntaría? ¿Eres gordo? Are you fat? Very good. Are you fat? ¿Cómo le respondemos? Sí, yo soy gordo. I am fat. Yes, yes. I am fat. I am. Fat. No, I am not fat. No, I am not fat. ¿Cómo queremos? Este, ¿tu mamá es hermosa? Is your mom is beautiful? No, no, no. Para que te use eso, no. Your mom is beautiful? Beautiful. Is your mom beautiful? Yes, my mom. My mom is beautiful. Is beautiful. ¿Es de negativo? No, she is not. She is not beautiful. Si se dan cuenta, este verbo to be es súper fácil porque eso es lo que es el verbo to be. Y es muy fundamental a la hora de utilizar, utilizarte contigo. Es el que te va a decir. She is not. I am not. I am not. ¿Ya? How do you say tu papá es atractivo? Quizá tú digas esa palabra, atractivo. Is your dad handsome? ¿Cómo dice? Ah, cómo digo. Your dad is attractive. ¿Y esa palabra handsome? Attractive. Handsome. Está una que es attractive, que no está mal, pero es más utilizado handsome a la hora de... ¿No? Para decir tu tinta que es atractivo. Entonces, is your dad handsome? Yes, he is handsome. ¿O no? No, he is not handsome. He is not. La contracción, he isn't handsome. Eso prácticamente es lo que, digamos, lo más importante, lo más relevante, lo que vimos en el primer nivel. Que era el verbo to be, el presente continuo, las preposiciones, al lado de, detrás de, lo de dónde está, lo de what is, y quién se acuerda, algo también que es muy importante. ¿Cómo decimos? La camisa de Juan es verde. ¿La camisa de Juan es verde? ¿Quién? Ajá, tiene que recuerdo cómo sería esa. ¿Se acuerdan de que cuando algo le pertenece a la persona, le ponemos esta comita y esta S, dice, el carro de Karen es, es blanco. Entonces, Karen es, Karen es blanco. Sí, esta comita quiere decir el carro de Karen. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora, como decimos, los zapatos de mi papá son cafés. Cafés. En este caso, como queremos decir mi papá, sí le ponemos el my. My dad. My dad. My dad. Should. Should. Are. Are. Are, estamos hablando de los zapatos, ¿no? No, no, no. Exacto. Los, que, la última, a ver, the last one. El, la falda de mi hermana es rosada. ¿Quién se acuerda? Aquí. My sister. My sister. My sister. No recuerdo, no recuerdo cómo se dice. Es la falda. Scared. My sister scared is pink. Pink. Eso fue el otro importante, ¿no? Del posesivo. El posesivo, o sea, ¿cómo se llama? Que es la comita y la S, que es de pertenencia. La camisa de Juan, de Karen, de mi papá. ¿Qué tal ahí, muchachos? Bien, bien. Eso fue prácticamente lo que vimos en el primer nivel. Ay, espérenme. Whose, whose cap is this? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Whose cap is this? Whose cap is this. ¿Qué es eso? ¿Quién se acuerda qué era lo que significaba esa? Whose cap is... Bueno, cap es cachucha gorra. ¿De quién es esta gorra? ¿De quién es esta cachucha? Entonces, digamos, it is... Angie's. Es de Angie. ¿Cómo preguntaríamos? ¿De quién es este cuaderno? Whose notebook is this? ¿Cómo decimos? Es de... No sé si hay un nombre. A ver si se llama. Es de Laura. It's Laura. It's Laura. It is... Laura. ¿De quién son estos... Estos tenis? ¿Cómo decíamos? ¿De quién son estos tenis? ¿De quién son estos tenis? ¿De quién son estos tenis? Ah, sneakers, no. Recordemos que shoes son zapatos. Son los tenis, ¿no? De hecho, en Inglaterra le dicen trainers. ¿Sí? Que son los tenis. Trainers. En Estados Unidos, sneakers. So, whose sneakers... A ver, ¿cómo serían? Son estos. Are this. Are this. Recordemos que la pronunciación... Yes, are this. Yes, are this. Yes, this. Very good. So, whose sneakers are this? Are this es cuando hay varios, ¿no? Y les ponemos con... Digamos que son de Laura. Are this. ¿Lauras? Ah, sí. ¿De laura? They are Lauras. Lauras. Ajá. They are Lauras. ¿De quién son estos lapiceros? Whose pens are this. Recuerden que is this cuando es uno solo. Y are this cuando son varios, ¿no? They are... Bueno, no sé. Pedros. Son de Pedro. Eso, ahora sí. Sí, ahora sí. Eso fue un resumen general de lo que vimos. Este, whose this. Una cosa. Verbo to be. Dos cosas. Tres cosas. Presente continuo. Tres cosas. Lo de las preposiciones. Cuatro cosas. Four. Sí. Y esto lo de... ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Y qué es esto? Lo que vimos al principio. What is this? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el libro? Esto, un resumen así rápido de lo que vimos. Así que, ¿quién tiene alguna duda? Who has any question? No, no questions. Bueno, ya saben que igual yo les estoy grabando la clase. Bueno, ahorita les envío el link para si alguien tiene alguna duda, que quiera volver a ver el video. Más sin embargo, si de lo que acabamos de ver, mañana a alguien le queda alguna duda, ya saben que me la puede realizar. Porque la idea es que ya mañana empecemos con un tema nuevo que precisamente va a estar unido a este presente continuo. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿dónde estás viviendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Sí? ¿Por qué estás estudiando inglés? Bueno, cositas así. Por eso este tiempo quiero que quede súper claro. ¿Alguna pregunta, muchachos? Any question? ¿Todo claro? ¿Cómo decimos? ¿Todo bien? Very good. Bueno, very good es muy bien, pero ¿cómo decimos? Todo bien. All good. All good, todo bien. Es como más informal. O everything is good. Todo está bien. Everything is good. O como lo diríamos nosotros, todo bien. All good. Everything is good. All good. Y bueno, la presentación personal, que ya más o menos creo que ya todos la tienen clara. ¿Alguna duda que haya quedado? Ya saben que no importa. Pueden preguntar si tienen alguna duda. No. Profe, yo solo tengo un problema Cuéntame Es que confundo el dis con el des Siempre digo lo contrario Sí, pero tú no tienes claro de cuál va con cuál Pero te confundes un poco de la pronunciación, ¿cierto? Ajá, sí, sí es Bueno, como ya les había hecho este es dis Este es dis Y este es un des Dis, des Sí, es una IE Pero como les dije, hay gente en lugares de Estados Unidos Eso es lo principal, ¿no? Que como los negritos, los negas Que ellos dicen dis Y también esto lo dicen dis Pero ya saben que si por ejemplo yo digo This is a car Si digo, these are cars Así lo pronuncia igual Esto va a aleatar de cuál Pero se Sí O de singular Pero claro, lo ideal es dis Pero entonces lo propio es dis Como si fuera Esta sí es una I I, dis Y esta sí es una IE This Les decía esta palabra Uno no dice gear, ¿no? Uno no dice gear Sino uno dice Girl Es una IE Que yo les dije Se nos dificulta porque nos Vocales A, E, I, O, U Ellos aparte de tener esas Tienen una IE que es pegada Tienen una AE que es pegada Por eso es que se nos dificulta al principio ¿Listo? ¿Qué otra ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? My sister La S Dime Dime, dime La S Esa que My sister Esa S No la entiendo O sea, me está confundiendo ¿Qué está de acá? Sí, señor Ah, bueno Recordemos que digamos My sister Is Fat Mi hermana es gorda Eso es verbo to be Esto Eso ya es totalmente diferente Esto Quiere Esto es lo de posesivo Yo cuando les expliqué esto Les explicaba Con los Simpson Que yo les había explicado El bar de Mo Si vemos los Simpson En el bar de Mo Aparece Mo Y aparece esta comita Y esta S Esto quiere decir De Mo De Juan De Karen De mi hermana Esta comita de esta S Es de pertenencia ¿Sí? Entonces acá dice My sister's care Quiere decir La falda De mi hermana ¿Sí? Los zapatos De mi papá El carro De Karen Esta comita de esta S Significa de ¿Sí? De Karen De Juan ¿Sí? Más o menos Gracias Ok You're welcome Entonces ya saben Que significa De pertenencia ¿De el resto no? ¿Ya todo bien? Profe Yo le voy a pedir un favor ¿Usted no me puede Compartir el El material Del primer nivel Que hicieron ustedes Como para Ponerme a la par De De lo que han visto ustedes? Sí, claro Sí, entonces ahorita Les envío Precisamente la guía De lo que habíamos visto La guía color La guía que desarrollen Que tenían que desarrollar Y ahí más o menos Se ponen en Digamos más o menos Al día Pero como les dije Lo principal es el presente Listo Y listo muchachos Eso prácticamente Sería todo Como les dije Bueno Lo difícil Era empezar Lo difícil Entre comillas Era el primer nivel Sin dar cuenta Que ya le van a ir Cogiendo el ritmo Aquí de a poco La moral De un idioma Siempre es empezarlo El resto es Yo sé que Queda ser fácil Listo Listo muchachos Eso sería todo por hoy That's all for today And then See you tomorrow At 4 o'clock Ok Bye bye See you Bye bye Teacher Thanks Bye 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 bye